Música Y desde muy chiquita me gustó la guitarra, cuando mi mamá tocaba o cantaba y ella dejaba por ahí la guitarra y yo seguía después tocando, que si yo pudiéramos charranquear porque que iba a tocar si todavía no sabía nada. Música Me fui por un alto arriba y en la escombre me paré. Música Ay, dije triste llorando, que hará la prenda que amé. Ay, dije triste llorando, que hará la prenda que amé. Música Yo soy una cantora del norte neuquino, la verdad que sí. Que llegaban turistas a las ovejas y por ahí en las radios escuchaban y había un hombre que hacía taxi en las ovejas. Y varias veces le tocó de traer gente hasta acá y para escuchar la guitarra, conocer una tonada. Y bueno, yo antes escuchaba a una cantora y le prendía las letras enseguida. Mi mamá le pasaba eso y yo aprendía las letras que mi mamá sabía. Y más bien en las fiestas populares van mucha gente que recién por primera vez algunos van a conocer lo que es la música campesina. Olga Esther Castillo es mi nombre. Recuerdo que no me voy a acordar las letras que cantaba mi mamá. Ella cantaba mucho trinado, una tonada trinada, que es otra tonada más diferente también. Y yo antes cantaba mucho esas tonadas, pero ahora no me da la voz. Como dicen que todo se acaba en la vida, la voz también se termina. Gracias. 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 Gracias.